en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar phoenix o es totalmente desde cero para ello simplemente tenemos que googlear phoenix o es en tu navegador o buscador de preferencia para que para que nos aparezca algo como eso le damos a phoenix o es junto con o phoenix linux junto con así también nos puedes buscar luego de que estamos en la página principal que ha cargado que le vamos a dar le vamos a dar donde dice distros o de sistemas o pc y también le damos a pc para que para que nos mande a la parte donde están los sistemas para pc que vamos a hacer hay dos versiones hasta la normal y la de vino cabe destacar que todas las contraseñas que nos va a pedir este phoenix normal la sin phoenix escribimos bueno ya está viendo esto le damos a descargas o download para abrir esta pestaña simplemente la podemos dar a minimizar damos un clic donde dice files phoenix y le damos a descargar a este link que parece en azul que pesa 1.4 gb y va a recargar la página y esperamos 5 o 6 segundos que vamos a hacer en mi caso yo lo voy a mandar al escritorio todos los archivos para poderlo encontrar todo más fácil lo siguiente es descargar grupos grupos simplemente luego creamos para que nos aparezca algo como esto le damos a rufus al primer link o dependiendo el segundo dependiendo el resultado de búsqueda le damos a rufus 3.18 o la versión que está disponible en el momento que estén viendo el vídeo le dan a descargas y lo mandan también al escritorio minimizamos todo esto minimizamos todo esto y le damos un clic derecho sobre rufus y le damos a ejecutar como administrador va a abrir el programa debemos hacer debemos conectar la usb para que el programa lo lea le damos a seleccionar luego de darle a seleccionar nos va a mandar a buscar el sistema lo que hemos descargado en mi caso está en el escritorio yo voy a ir también a descargas por si ustedes lo mandaron a descargar dependiendo de la ubicación del archivo piense bien donde se descarga le damos un clic sobre el archivo y le damos en abrir luego de darle en abrir le damos a empezar nos dice que debemos descargar un archivo como de unos dos o tres megabytes yo creo que es menos de uno le damos así como podemos ver el sistema es el sistema o paquete de datos descarga de una vez le damos a ok también o aceptar y cabe sacar que el la usb se va a formatear y a lo que debemos saber es que todas las contraseñas que nos pida va a ser phoenix o phoenix mayormente phoenix luego de ahí ya el proceso se ha completado lo que debemos darle a cerrar y apagar la pc para entrar al modo bio cabe sacar el modo bio en modo bios debemos apagar la pc conectar la usb luego de conectar la usb darle a encender la pc como segundo paso y darle a f2 para entrar al modo bio esto puede variar correspondiente a la pc aquí nos vamos a mover por las flechas le damos dos veces hasta llegar hacia donde dice put hacia el costado derecho y bajamos hacia donde se put secure discute para que para desactivar la seguridad de boteo le damos hacia abajo de la pestaña trabajo seleccionamos damos un ente y seleccionamos y 6 o de sable y luego un ente luego de ello le damos un clic hacia la derecha y bajamos hacia donde dice el nombre de nuestra usb que dice usb flash drive o con el nombre más usb flash drive que vamos a hacer lo vamos a seleccionar le damos a f6 luego que se ha seleccionado con las flechas le damos a f6 porque están en el último lugar le damos a f6 para llegarlo o llevarlo hacia el primer lugar luego está en el primer lugar que está por encima de muchas otras cosas que pueden aparecer ahí le damos a f10 pero qué pasa para qué sirve eso sirve para guardar los cambios le damos a enter aquí la computadora se debe de reiniciar y arrancar a leer los programas o archivos es el usb aquí le damos cualquier tecla y aquí seleccionamos la primera opción que es la opción de instalación del sistema que vamos a hacer aquí nos vamos a mover no vamos a identificar el movimiento por el asterisco seleccionamos la primera opción por las flechas y luego le damos a un ente para que para arrancar el proceso de instalación aquí la computadora se tienen que cargar a los archivos quizá aparezcan varias pantallas de carga y por ende procesos de espera que pueden variar correspondiente a su usb aquí ya si se ha arrancado queremos darle le debemos dar dice el que es el proceso de instalación que es el programa más o menos y algo sobre la información sobre el sistema queremos darle debemos dar donde dice next o siguiente dependiendo el idioma que va a pasar aquí que dice donde queremos instalar el sistema aquí está el modo manual y el modo automático que es la forma que yo les recomiendo porque porque va a formatear el disco completo se va a perder todo lo que está ahí pero va a ser una instalación segura le damos a siguiente y le damos a que si estamos seguros que vamos a hacer todo esto aquí también que se va a perder todo y no va habrá un paso atrás que va a pasar aquí aquí en dando la siguiente vamos a poner nuestra zona horaria correspondiente al país y este tipo de cosas luego de ello simplemente le damos a siguiente y esas son las configuraciones que vamos a hacer para instalar el sistema es muy fácil luego de ello el proceso de instalación se ha culminado le damos a siguiente y la computadora se tienen que reiniciar que cabe sacar de este proceso que cuando la computadora se reinició se apague debemos sacar nuestra usb para no generar algún tipo de error o algo así y aquí la computadora comenzará a leer los archivos quizá puede que dura un poquito más el proceso de arranque porque está leyendo los activos y está como que recompilando si hay algún error o algún archivo de arranque que esté dañado porque a veces se dañan en el proceso de instalación aquí ya el proceso de instalación ya ha casi culminado porque porque ya existe más arrancado simplemente faltan los procesos o toques últimos aquí el proceso de instalación o el programa de instalación ha arrancado eso eso quizás un error simplemente tenemos que cerrar todo esto y comenzar a usar el sistema que yo les recomiendo bueno que abran la terminal eso que está al lado de la caja de aplicaciones que tiene los puntitos la tercera aplicación y que va a pasar le vas les va a pedir la contraseña y que digan una n para 10 o una no para no hacer nada le dan a la que para aceptar y actualizar los repositorios y también actualizar el sistema eso no va a pesar nada pero les va a ayudar bastante en instalar aplicaciones programas estabilidad del sistema a partir de seguridad y todo esto todo lo que va acompañado del sistema como tal gracias por ver el vídeo